Saca lo que yo sé, por eso, saca lo que yo sé, por eso, no vas a poner condiciones Saca lo demás Saca lo demás Me gusta la chiquita Quírate la blusa, la chamarra Busca al otro güey y la agarra también Mándame una femenina Mándame una femenina Mándame una femenina No ¿Dentro y escondido? No, yo tengo una faja porque me hizo una lipo ¿Una lipo? No, pero la verdad, yo te voy a decir la verdad, tengo unas cosas aquí que no son legales ¿Qué traes? ¿Qué traes? Una revolta ¿Lo puedes sacar voluntariamente? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? Una situación urgente Bueno, aquí podemos evidenciar que la señora Lisset trae 0.4 revolveres escondidos en la parte de tórax, en el pecho, dejando así como constancia cuatro armas de fuego.